Y lo pey, y lo culo mi, faro mi amor, por mi, al vestir, y al pelo mi. Y amor, y amor, y amor, y sol, y amor, y sol. Y amor, y sol, y amor, y sol, y sol, y sol, y sol. Y amor, y amor, y sol, 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 y Amor, 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 Amormpre Aquí Amor, Amor, Amormpre Aquí